El 6 de mayo cuatro reclusos se fugaron de la unidad número 20 del centro de rehabilitación en Salto. Ese mismo día fueron recapturados tres, los que fueron enviados a la capital. Solo restaba uno y durante todos estos días hubo un trabajo de inteligencia por parte de jefatura de policía y hoy lograron dar con el recluso que faltaba. Y bueno, se da con una finca ahí en el barrio Ceibal, atrás del arroyo, ahí por calle Misiones, donde próximo a las ocho de la mañana se logra la detención del cuarto fugado que estaba pendiente de cárcel departamental. ¿Estaba solo? No, en el momento estaba acompañado con una femenina, fue detenido él solamente. Si bien la investigación interna de cárcel corre por cuenta de INR, o sea, para dilucidar todas esas circunstancias que llevaron a la fuga, ya es un resorte específico y dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Recto al estado sanitario del recluso? No, bien, sin inconveniente. De hecho, al momento de la captura lo primero que se hace es llevarlo a asistir al hospital en procura de constatar lesiones. ¿Se pudo contratar si desde aquel primer día estaba en ese lugar? No, por la información que tenemos no. Ha estado en distintos otros lugares, distintas fincas, que de hecho es lo que se ha estado todo este tiempo yendo tras él para poder capturar.